Música De febrero se reinaugura el exeoviomata en este caso con los alevines y liriencia salamea San Bartolomé de la Coronada Hola Majo Los chicos abajo Venga ponernos para hacer la foto Pense bien y pense bien y pense bien coño bien Venga disfrutada eh Venga va Música 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 Poner un pollo Música 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 Ellos son los de fuera yo me voy a esconder el silbato en una mano Eligen mano ellos primero ¿vale? El que saque el silbato elige balón o campo Claro Música Bueno pues se reinaugura el exeoviomata con los alevines y liriencia salamea San Bartolomé de la Coronada Música Dos minutos de este primer tiempo Alevines desde la media cero San Bartolomé de la Coronada Cero Recordemos Se acaba de inaugurar el césped artificial Música Desde el mes de septiembre se cerró este campo de Lili Pense Para implantarle el césped artificial y hoy vuelve a estar activo No Visión Música Música Este es el más buen Antonio A ver, para la parte derecha, Toñito Jorge, 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 Jorge Para Antonio, trataba de jugar Sobre el número 12 de Jorge Vamos a ver este balón que queda muerto Jorge ha tenido la falta de un poquito de tranquilidad No había portero Había sido el portero A punto de conseguirse el primer gol En esta nueva etapa del Césped artificial Vamos a ver el número 2 del equipo de Salamía El portero de Samba Recupera Antonio No, el portero está fuera de su sitio Vamos, este balón se puede rematarlo Ahí tenemos, vamos a ver Se abre, se abre Jorge, se abre Jorge Nooo Sin mil kilos de café tiene Vamos, este balón se puede rematarlo Vamos, el portero está fuera de su sitio Vamos, este balón se puede rematarlo Si le peination con el cielo ¡Se abre hoy! Vamosכולad El portero está fuera de su sitio ¡Se abre ahora岗! ¡Se abre hoy! ¡Se abre hoy! ...de San Bartolomé que inaugura la portería de este nuevo estadio de Zalamea Eusebio Mata con el césped artificial. Se adelanta en el marcador el equipo de San Bartolomé y el pese a cero San Bartolomé de la Coronada 1. Ahí tenemos al campeón del equipo de Tor, ahora es Juan Antonio que tiene el balón. Vamos a meter el balón entre línea, el balón trata de recuperar a Jorge ahí. Jorge trata de irse balón banda para Lili Pese. Vamos a ver, buscando el empate del equipo de Lili Pese, Terma Juan, Juan Antonio, para Jorge, levanta el friquillo Jorge, busca jugada Jorge, vamos ahí al área, recupera Juan Antonio, vamos a ver Juan Antonio, puede ir para la puerta, abre para la pachiquita, vamos a ver este balón, ¡Gol! Marca Lili Pese. Recupera Juan Antonio, vamos a ver Juan Antonio, puede ir para la puerta, abre para la pachiquita, vamos a ver. Marca Lili Pese, el empate. Marca Héctor, el primer gol del Lili Pese en este campo del Eusebio Mata. Ahí tenemos a Héctor empatando el partido, y por parte de Lili Pese, el primer jugador que inaugura este campo de Eusebio Mata. Bueno, pues empata uno, luchando en el centro del campo con Antonio, se la puede llevar con Antonio. Estamos un poquito más abiertos ahí, Jorge, Jorge. Vamos mejor que se va, balón para San Bartolomé, su parte, sí. Vamos a este balón del jugador del Lili Pese, el número 6 puede ir para la puerta, el portero, ahí. Bueno, pues con la empata uno, empató Lili Pese, empató Héctor. Ahí tenemos ahora, sube el equipo de Salamela Balón. Mata Balón, córner. Bueno, pues ha tenido segundo en sus pies ahora Jorge, pero bueno, recordemos que va a empata uno. Un balón que saca al equipo, recupera a Lili Pese, balón para la parte derecha. Una de las chicas que juega en el equipo de San Bartolomé. Balón para, para, para. Vamos a este gol, el segundo gol del Lili Pese, viene el segundo gol, viene el segundo gol. No, viene el portero. Viene el portero. Muy bien el portero del equipo de San Bartolomé. Evito el segundo gol para Lili Pese. Por encima del alberón. De nuevo recuperación Tocamos por el equipo de Eliris y Isabel Balón para Este balón que sube el equipo Recorta en el área Balón para atrás Balón para Jorge Que iba para Jorge ¡Ve, portero, bebe, bebe! ¡Golazo del equipo de San Bartolomé! Que se ponen de nuevo... ¡Golazo del equipo de San Bartolomé! Que se ponen de nuevo por delante Y Lipense 1, San Bartolomé 2 Bueno, pues cerca del minuto 19 de partido De este primer tiempo Lipense 1, San Bartolomé de la corona 2 Bueno, la verdad es que el equipo de San Bartolomé cierra bien sus líneas Y los contraataques, como ha pasado en este golpe Pues vamos a ir al área Para el portero Bueno, estamos en la noche La verdad es que el equipo de San Bartolomé cierra bien sus líneas De nuevo el portero La verdad es que el equipo de San Bartolomé cierra bien sus líneas ¡Golazo del equipo de San Bartolomé cierra bien sus líneas! El partido de Zalamea 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 Vamos, vamos este balón para Héctor. Héctor atrás. Golazo, golazo. Golazo del equipo de Salamea que marca el tercer gol. Marca el número 5, ¿sí es un gol? Sí. Limpiece 3, San Bartolomé de la Coronada, 2. Bueno, este buchito joven, autor de la victoria momentánea del Limpiece. También está el número 14, que empató 2. Bueno, ha tenido la ocasión el equipo de Salamea que pone el 4-2. Ha tenido el chico joven. Bueno, vamos a ver. El Limpiece 3, San Bartolomé. Gol. Bueno, vamos a ver. El Limpiece 3, San Bartolomé. Gol. El quinto. Quarto gol para el Limpiece. Bueno, sobre el balón del equipo de San Bartolomé. Con 4 gol en el marcador. Ese. 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 Venga, vamos! ¡Vamos! Vamos. Vamos, Stavance lo recupera. El Limpiece. No, a este balón, vamos, a este balón. ¡No, a este balón! ¡No, a este balón! ¡Uy! ¡Rosando a Corné! Bueno pues Corneca favorece el equipo Loca del Limpi Piense que vence por 4-2 San Bartolomé de la Coronada Corneca muy cerrado Vamos a meter el pie número 5 Bueno el contraataque ahora corresponde al equipo de San Bartolomé Vamos a este balón que lucha San Bartolomé Vamos a este balón largo Largo de la división Vamos a este balón Vamos a este balón que lucha San Bartolomé De Lili Piense marca el número 10 El quinto gol Bueno pues marca su quinto gol El equipo de San Bartolomé Bueno 5-2 vence el equipo El equipo de San Bartolomé Un minuto 10 de partido ya de este segundo tiempo Vamos a ir sale de La chica joven de Cortó ese balón Vamos a ver Balón para la parte izquierda Vamos a ver este balón Con 5-2 el marcador Con 5-2 el marcador Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Con 5-2 el marcador Con 5-2 el marcador Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Con 5-2 el marcador Con 5-2 el marcador Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense Y la falta de favorecer al equipo de Lili Piense El séptimo gol de Lili Pense, Che. Bueno pues, auténtico golazo que estamos viendo esta tarde de estos alevines con esta inauguración de tres participantes de Lili Pense. 7-2, 20 Lili Pense a San Bartolomé de la Coronada. El equipo de San Bartolomé, buen primer tiempo, de hecho, dos veces por delante el margado 0-1, empató. Vamos a ver por venir el estado, por venir el estado, gol. Lili Pense, gol. Lili Pense, gol. Marca Antonio. Antonio marca el octavo gol para el Lili Pense. Es un pase de Juan Antonio. Pues ahí vamos, este balón, vamos, este balón, vamos, solo. ¡Joste! El balón, el portero ahí, gata, gata. Buena emoción. Juan Antonio. El portero. Viene el portero de San Bartolomé. Bueno, este albón, el quenterbero de San Bartolomé, a pesar de los goles que lleva encadado. Lo visto siempre, para esperar, muy buena, Luis. Bueno, pues ahí está luchando el Juan Antonio Juan Antonio que abre para la partitera Antonio Tor del Cable Gol del Lilipense, Antonio que juega atrás Vamos a este balón Vamos a este balón para Jorge Levanta el friquillo, Jorge, Jorge, Jorge Cortó bien Vamos a este balón Para el número 3 Juan Antonio, Juan Antonio trata de buscar el disparo Juan Antonio, vamos a buscar el disparo Juan Antonio Tres minutos Tres minutos queda Vamos el balón para Antonio Antonio, 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 el portero Antonio, vamos a buscar el portero El portero de nuevo Se le fue al número 10, el número gol Chaca Luis Trata de recuperar el equipo hasta la media Vamos a ver con Juan Antonio, Juan Antonio, Juan Antonio Juan Antonio, 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 Juan El equipo de San Bartolomé marca su tercero. El equipo de San Bartolomé marca su tercero. El equipo de San Bartolomé, el equipo de San Bartolomé, tres. Vamos, este balón para Jorge. Jorge quiere marcar su gol. Jorge se va, Jorge se va, Jorge se va. En la área, Jorge va atrás. Gol. El décimo. Vamos, este balón para Jorge. Jorge quiere marcar su gol. Jorge se va, Jorge se va, Jorge se va. El décimo. Bueno, pues creo que el número 10 es segundo gol partido. La verdad que con tantos goles ya he perdido yo a quién son los que han marcado. Bueno, pues 10-3. Vamos, este balón, vamos, este balón. Vamos, Jorge, Jorge, Jorge en el área, Jorge en el área, Jorge en el área. ¡Jorge! Vamos, este balón en el centro del campo. Juan Antonio, Juan Antonio. Juan Antonio de nuevo, Juan Antonio. Juan Antonio. El portero. Qué parado, ha hecho por el portero a pie de Antonio. Vamos a ver si sale el equipo. Jorge, 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 balón. Pues a la 3. Bueno, pues 4. Pues a la 3. Pues a la 3. 4. 10-4, vamos. Vamos a ver si se va, que el medio campo vale por 3. Vamos, vamos. Para Antonio, el balón ahí entre el línea. Vamos, este balón, vamos, este balón. Por otra, por otra, se va, por otra. Vamos, vamos. Final del partido, este partido histórico, día 7 de febrero de 2020. Bueno, aquí tenemos a Aitor. Enhorabuena, Aitor. ¿Qué se siente ser el primer jugador que inaugura este campo de la Césped Partidas Díaz marcando el primer gol? ¿Qué se siente, Aitor? Bien, la verdad. Bien, ¿no? ¿Qué cambio del campo de tierra este, no, Aitor? Hombre, este es meón. Se juega meón, quizás, ¿no? Te puedes caer y hacerte daño, ¿verdad? Hombre, aquí te puede hacer un poco, allí también. Ya, pero hombre, aquí ya... Y aquí, en menos. Bueno, oye, empezó el partido con ese San Bartolmea adelantándose en el marcador, ¿no? Aitor, ¿qué pasó ahí? Sí, hemos estado así, han marcado, han marcado, han marcado, sí. Pero ya en el segundo tiempo se ha roto todo el partido, ¿no? Es que ya tenemos que... Bueno, ¿qué tal entonces? ¿Todo bien, no? Sí. Venga, me alegro mucho, ¿eh? Bueno, a mí me gusta. Bueno, Antonio, enhorabuena por el resultado. ¿Qué tal se encuentra uno en este campo, Antonio? Sí, ganando con una victoria que le hemos metido una paliza. No, hombre, pero bueno. A ver, pero ellos empezaron por delante en el marcador, Antonio. Sí, 1-0. Es 1-0. Tú has marcado un gol, ¿no, Antonio? ¿Cómo ha sido ese gol? A ver, cuéntamelo a ver, que no me he dado yo cuenta. Me lo ha pasado Juan Antonio y después he marcado, he tirado y he marcado. ¿Qué, Antonio, a qué le vamos a dedicar este gol? A ver. A mi padre y a mi primo Nacho. Bueno, enhorabuena y a ver si iremos en este nuevo campo artificial, ¿no, Antonio? Sí. Vale, gracias, socio. Venga, hasta luego. Adiós. Inauguración del nuevo campo de césped artificial. Valentí Centero del Seu de Mata, muy buena tarde. Inauguración del Seu de Mata, muy buena tarde.